El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, ha acordado con el actual presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, las fechas para convocar el Congreso del PP de Madrid. La celebración del Congreso del PP de Madrid se va a hacer en las fechas del 20 y 21 de mayo, por tanto en las próximas fechas se celebrará una reunión de la Junta Directiva Regional que será la que convoque este Congreso extraordinario. Así lo ha anunciado el coordinador general del partido, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la segunda reunión del comité de dirección del nuevo equipo de Feijo. No queremos perder ni un minuto, no podemos perder ni un minuto, precisamente, como decía el lema de nuestro Congreso, estamos preparados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado rápidamente en su cuenta de Twitter, agradeciendo a Feijo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el Congreso del PP de Madrid. Ayuso llevaba meses pidiendo que el Congreso se celebrase pronto para trabajar cuanto antes en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, y ya causó controversia con la anterior Directiva Nacional del PP y su anterior presidente, Pablo Casado.